Yeah, 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 this is Mr. Jambo Oye, ten mucho cuidado con lo que tú le deseas a tu prójimo Porque en esta vida lo que tú cosechas, eso es lo que recoge Así que si tú eres piedra en el camino, más vale que te quites Porque esta vez andamos con Dios en la mano Quítese de en medio que esta vez tenemos diablos por los cuernos Reventando los portales del infierno desde el cielo No podrán conmigo porque saben que lo que yo escribo Viene de los cielos por un Dios que sigue vivo Así que abran paso, que con el mundo no me atraso Yo canto positivo mientras otros desplomazos sin pistola Tirando rafagazos en la rola Tienen un buen talento pero el diablo los controla Y en la mente piensan que ellos son como unos grandes Y que son sicarios pero son unos farsantes No me intimida bro, y eso caducó Yo sigo cantando por un Cristo que murió y resucitó Nunca el enemigo podrá detenerme Aunque me tiren yo sigo adelante No podrán pararme Quieren que yo caiga pero no podrán tocarme Nunca el enemigo podrá detenerme Aunque me tiren yo sigo adelante No podrán pararme, quieren que yo caiga pero no podrán tocarme Dejenme darles un consejo Nunca juzguen sin verse al espejo Cada vez que me tiran yo se como lo manejo Y no me asusta, mi cerebro hace que me luzca Siempre sigo arriba sin que mi fe se reduzca Y a veces hay muchos raperitos que se crecen Pero cuando yo toco el lápiz se desaparecen Yo tengo pauta con lírica en el palabreo Si me desahogo nunca ando con rodeo Sin embargo, tengo de los cielos el respaldo Dios siempre me cuida cada vez que yo me caigo Así que ten cuidado porque Dios está conmigo Y aunque quieran derrotarme siempre ando bendecido Tu palabrería no me asusta Y para que esté a este nivel tienes que conocer a Cristo Como tu fiel salvador, ¿oíste? Nunca el enemigo podrá detenerme Aunque me tiren yo sigo adelante No podrán pararme Quieren que yo caiga pero no podrán tocarme Nunca el enemigo podrá detenerme Aunque me tiren yo sigo adelante No podrán pararme Quieren que yo caiga pero no podrán tocarme One day Oye, ustedes no están para esto Así que sigan en lo suyo Oye, directamente desde Harper Music Representing 505 Le duela a quien le duela Ya tú sabes Talento nacional